¡Ay, señor! Hoy vamos a hacer una entrega más de Comiendo Convicto, que es que quieras o no, la gente aprende pues a comer panecillos, huevos, galletas pero no, hay cosas que aún no sabe comer hoy vamos a comer Tri-Q-Trim, salmón vamos a la tienda más cercana y compramos bueno, esto a quien le gusta el salmón este vídeo más bien para los adictos a este rico pescado abrimos abrimos el salmón aquí lo tenemos a ver, a buen dios mira que hermosura de filetes que han cortado los cogemos y como si fuéramos mira, parece una bragas y como si fuéramos el oso panda que se come el salmón nos lo comemos inigualable ese sabor exquisito madre mía esa salinidad salinidad dícese que lleva sal a ver si hay conocimiento en el pueblo esa salinidad esa textura ese olor a humo porque se llama salmón ahumado porque lo han ahumado antes es decir que lo han pasado por el humo madre mía madre mía riquísimo bueno lo malo de estos es que el salmón tiene mucho aceite cogemos una servilletica y nos limpiamos bien las manos luego te vas a cuarto baño te tocas y lo que tú quieras pero madre mía que rico estaba ay que bueno que bueno vamos en la puta ya pues nada y esto es todo niños mañana bueno mañana en el próximo vídeo yo que esté comeremos yo que esté ya nos comeremos algo ¿vale? pues eso niños espero que aprendáis cosas nuevas de cómo se come de tener productos comestibles hay saludos a a mi amiga Patricia que lo está pasando bueno lo está pasando pipa por Valencia ¿vale? pues eso saludos a Patricia